El día de hoy te invito a preparar una deliciosa pasta de hojaldre casera, te vas a sorprender lo fácil que es y lo más maravilloso de todo es que esta pasta de hojaldre nos sirve para preparar muchas deliciosas recetas para consentir a nuestros seres queridos. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos cocineras y cocineros felices. Los ingredientes que vamos a utilizar son 300 gramos de harina de fuerza, 120 gramos de margarina flex roja que es especial para hacer pasta de hojaldre, 150 mililitros de agua fría, una yema de huevo, el jugo de medio limón, media cucharadita de sal, vamos a cernir la harina junto con la sal, vamos a mezclar los 150 mililitros de agua, la yema de huevo y el jugo de limón, vamos a mezclarlo muy bien. Esta masa la podemos empezar a trabajar en nuestra superficie plana o hacerlo como en este caso yo lo voy a hacer que empiezo trabajando en este bol, en este recipiente y vamos a hacer una especie de hueco o volcán como se le dice en el centro. Vamos a agregar nuestra mezcla de agua, yema y jugo de limón en el centro y ahora vamos a integrarlo poco a poco. Ya cuando vemos que tiene una consistencia ya más sólida, ya podemos empezar a trabajar con nuestras manos y vamos a seguir amasando. Veo que le está faltando un poquito de humedad, le voy a agregar poco a poquito, no va a ser de jalón y es un chorritito, nada más. Y vamos a mezclar. Sigo sintiendo que le falta un poquitito. Yo creo que en total le estoy agregando como 30 mililitros en las dos ocasiones, o sea cada ocasión como 15 mililitros. Vamos a hacer aquí una gran parte del trabajo, ya cuando esté un poquito más firme. Ya cuando está así, vamos a seguir trabajando ahora sí en la superficie plana. Esta es mi superficie en la que voy a trabajar. Voy a colocar un poquito de harina. Coloco mi masa y voy a empezar a trabajarla. Este movimiento es como si estuviéramos lavando en el lavadero. Vean la consistencia. De hecho ustedes al estar amasando, van a sentirla ya más ligerita, más infladita. Y es elástica. Esta es la señal de que ya está. Se van a dar cuenta ustedes, porque se sienten, se sienten como abultadita y ya como ligerita. Abultadita pero ligerita. Entonces ya está nuestra masa vista. Ahora vamos con el siguiente paso. Le voy a hacer unos cortes en X. Y ahora voy a comenzar a extender. Vamos a colocar la margarina, que debe de estar en forma de rectángulo. Y la vamos a cubrir con nuestra masa. Vamos a darle la vuelta. Voy a espolvorear un poco más de harina. Y ahora lo que vamos a hacer es aplastar un poco. Vamos a darle esta forma de rectángulo. Para empezar a trabajarla. Es importante que no apretemos o no le demos tantísima fuerza para que no vayamos a reventar la masa. Y se vaya a salir la masa y se vaya a salir la mantequilla. Y también es importante que esté a temperatura ambiente justamente para eso. Entonces ya que tenemos nuestro rectángulo. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer este movimiento que va a hacerte aquí. Hacia el extremo. Y luego de la otra mitad hacia el otro extremo. Y así vamos a estar trabajando. Y ya que lo tenemos así. Ahora vamos a dar un doblez. Una parte para acá. Otra parte para acá. Y vamos a girar. Así. Nuevamente colocamos. Un poquito de harina. Y el doblez va hacia abajo. Pero recuerden que hicimos este movimiento. Un poquito de harina para acá. Llevamos una vuelta. Vamos por la segunda vuelta. Va igual. Del centro. Hacia los extremos. Yo la estoy haciendo así para que ustedes vean en la cámara. Pero finalmente pues es así. Acuérdense que tenemos el rodillo. Pero también podemos utilizar un parote. Con lo que se acomoden más. Ya que lo tenemos así. Nuevamente. Damos este doblez. Llevamos dos vueltas. Vamos a ponerlo a reposar por 20 minutos. Vamos a colocarlo así en la bolsa. Vamos a llevarlo al refrigerador. Por 20 minutos. Han pasado 20 minutos. Vamos a seguir trabajando con nuestra masa. Y vamos por nuestra tercera vuelta. También podemos girarlo así para trabajar la parte del ancho. Ya que lo tenemos así nuevamente. Doblamos. Giramos. Damos la vuelta. Colocamos harina. Espolvoreamos harina. Vamos por nuestra cuarta vuelta. Nuevamente del centro. A los extremos. Y vamos a doblar. Nuevamente. Vamos a llevar a reposar nuevamente. Vamos a llevar al refrigerador 20 minutos. Ya estuvo reposando otros 20 minutos. Vamos por la quinta vuelta. Y vamos por la sexta vuelta. Vamos a doblar. Recuerda pero damos la vuelta para acá. Y vamos por la sexta vuelta. Y ahora sí vamos por la sexta vuelta. Vamos por la sexta vuelta. Vamos a llevarlo a reposar. En esta última vuelta. Ya se reposa un día completo. Así es como queda después de dejarlo reposar por 24 horas en el refrigerador. Importante que esté en la bolsa. Te invito a que me compartas para qué utilizarías esta pasta de hojaldre. ¿Qué prepararías con ella? Muchas gracias por acompañarme en este video. Y recuerda que si te gustó y consideras que puede ayudar a alguien más. Compártelo para que cocinar en casa sea una experiencia maravillosa. Y siga creciendo la comunidad de cocineras y cocineros felices. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. ¡Gracias!